Hablemos del nuevo estadio que se está construyendo en Managua, el estadio Chocorrón Buitrago. Sí, en honor al exdefensor de los años 70, 60 y 70, que hizo historia en el equipo del Santa Cecilia y además fue parte de la selección de Nicaragua que le ganó a Estudiantes de la Plata dos goles por uno. Pero vamos directamente al punto. El estadio se está construyendo donde eran las instalaciones del viejo Estadio Nacional de Béisbol. Ya eso fue totalmente derribado y en su lugar se está construyendo un complejo deportivo que entre ellos van a estar cuatro estadios de béisbol o pequeños campos de béisbol y uno de ellos será un estadio que va a albergar un poco más de 1500 personas. Pero vamos directamente al estadio de fútbol. Costará alrededor de 490 millones de Córdobas, que eso convertido a dólares es cerca de 13 millones de dólares. Hasta el momento se ha construido un 20% de la obra. ¿Y qué significa? Se empezó a construir en el mes de enero, se hicieron los movimientos de tierra, está haciendo la compactación de la parte del suelo, las placas y los cimientos del nuevo estadio de fútbol y además ese estadio de fútbol alcanzarán entre 1500 y 1900 personas y será la casa del Managua FC, del equipo en este momento más popular o más importante de la capital. En su momento fue el Walter Ferretti, pero ya sabemos lo que ha pasado con el Ferretti. Ha ido cada vez para peor en el campeonato de primera división. Entonces será la casa del Managua, también será la casa de equipos de segunda división y de equipos de tercera división para que tengan unidad. Va a ser utilizado por muchos equipos. El Managua acaba de clasificar a la Copa Centroamericana, pero el estadio, según anunciaron la gente encargada de la construcción, va a finalizar al terminar el año 2024. Es interesante, veremos si cumplen con los tiempos, aunque pusieron el asterisco que si las lluvias, la parte del invierno no termina de entorpecer o atrasar un poco las obras, pues las obras terminarían al final del año. Pero, ¿qué piensan de este nuevo estadio de fútbol que se está construyendo en las viejas instalaciones del estadio de béisbol? O, que también recuerden, estaba el estadio viejo de béisbol, junto estaba el estadio Crown Show. Pues el estadio viejo de béisbol, el estadio Crown Show, que ya prácticamente ya estaba en pedazos, lo terminaron de derribar por completo y en ese terreno se están construyendo toda esta obra. El nuevo estadio de fútbol y además los estadios de béisbol, los campos, el complejo deportivo de béisbol que se está construyendo ahí. Yo la única, el asterisco que siempre le pongo a este tipo de proyectos, es la capacidad. Y cuando hace una inversión, lo mismo decía con el estadio de béisbol de Masaya. A mí me parece que es una obra muy hermosa, muy bonita, le da realce a Masaya, pero me parecía que 3.000 personas era muy poquito para tan gran inversión. Y aquí voy en algo similar. Porque el estadio nacional de fútbol sabemos que nunca se terminó de construir. Nunca se terminó de construir. Sabemos que todavía le hacen falta muchas cosas. ¿Y por qué no invertir ese dinero para la construcción del estadio nacional de béisbol? Para que termine esa construcción y tengamos un bonito estadio nacional. Pero está bien, se hace un nuevo estadio. Yo no digo que esté mal. Me parece extraordinario que sea un nuevo estadio de fútbol. Pero no van a alcanzar ni siquiera 2.000 personas en una capital que hay más de un millón y medio de habitantes. Eso es mi único asterisco que yo le pondría al proyecto. Me parece extraordinario, pero muy pocas butacas para los aficionados. O si piensan de que el Managua o los equipos capitalinos son insuficientes de meter más de 2.000 personas, me parece que se piensa con mente muy pequeña respecto a ello. Pero de ahí yo creo que todos podemos aplaudir y podemos un poco de ver con buenos ojos la construcción de complejos deportivos, ver cómo se va desarrollando el aspecto del deporte, al menos estructuralmente, hablando de instalaciones. Porque falta el desarrollo como tal del deporte desde su base, desde lo deportivo, desde los jugadores, de crear elementos, de crear material, de exportación. Todavía ese proceso está pendiente. ¿Pero qué piensan ustedes? Escriban en los comentarios y hasta la próxima.